Hola que tal perros, perro de perros, canes de canes, bobe de bobe, firulais de firulais, escuto de escuto, rambito de rambito y pulgoso de perros, perros, recontra terrible perros, el concierto de faraón lo chedi, sexy man y el padre domingo, completamente vacío perro, fueron solamente algunos perros, no se llenó perros, como la gente esperaba no se llenó, ¿será que en Juliaca, perros, la gente solamente escucha guayno y no escucha buena música? Les dejo con el video, perrotes. La onda shady en Juliaca estuvo vacío, Perros, quiero que me dejen en los comentarios, por qué creen que pasó esto perros, por qué no fue gente al concierto de faraón lo chedi, en Juliaca perros, ¿será que a todos los de Juliaca les gusta solamente el guayno y no la buena música? Dejenlo en los comentarios, perros y suscríbete al canal.